en este video tutorial vamos a crear una aplicación que usa la cámara para tomar fotografías y que al mismo tiempo podemos ver la galería de estas imágenes captadas con dicha cámara para ello utilizaremos la tecnología de ionic que es un framework de javascript para crear aplicaciones híbridas una aplicación híbrida es aquella que puedes ejecutar tanto en un dispositivo android como en un ios e incluso en el navegador y también actualmente en versión de escritorio bien para este pequeño proyecto que viene justamente la documentación oficial de ionic pues necesitamos algunas herramientas previas primero verificar que ya contemos con node instalado si no lo tienes instalado pues deberás descargarlo de su página oficial yo tengo la versión 15.9 en este momento en febrero de 2021 y vamos a verificar el manejador de paquetes de node también con el mismo comando perdón con el mismo atributo aquí y aquí tengo la versión 7.5.3 como editor de código estaremos utilizando visual studio code ya se le habilitó aquí en en esta sección la el soporte para javascript si tú estás trabajando con este editor de código no aparece esa ventana previa entonces le das clic en el menú help después en welcome y ya te tiene que arrojar la información respectiva bien ahora que más necesitamos necesitamos una interfaz de línea de comandos que en linux la tenemos aquí es una terminal cualquier terminal que instales dentro de linux te va a servir y en windows pues necesariamente se necesita el cmd y o el power shell que son de las más comunes bien ahora que más requerimos pues requerimos una serie de herramientas previas a instalar el proyecto eso lo vamos a lograr ejecutando el comando npm install después agregamos una g para indicar que se va a instalar de forma global y voy a instalar el cliente de ionic para utilizar los comandos respectivos y le agregamos estas estos dos componentes también presionamos enter y lo que sigue es esperar unos segundos a que finalice este proceso una vez que hayan descargado todos los paquetes esto puede variar dependiendo de la versión de node lo que debemos hacer es crear el proyecto respectivo y también aquí comentar que si te marco algunos errores o sea algunas letras allí en color rojo pues hay que ejecutar este mismo comando pero con permisos de super usuario es decir esto que tenemos aquí pero le agregas el sudo al inicio y después cuando lo ejecute se pedirá tu contraseña presionas enter y va a iniciar la descarga de todos los archivos ya de una manera forzada en el caso de windows parece que no se presenta ese detalle pero en linux sí y esa es la forma de solucionarlo bien ahora vamos a crear la aplicación con el siguiente comando ionic pero para ello debo entrar a la carpeta donde yo quiero que se cree ese proyecto yo no lo quiero aquí en mi carpeta raíz entonces voy a abrir mi carpeta respectiva de proyectos justo aquí ustedes pueden tener la carpeta que quieran o sea donde ustedes lo quieran almacenar y entonces yo en este momento ya abrí una terminal esta terminal y es mi herramienta principal aquí para que pueda crear los proyectos entonces ejecutó el siguiente comando ionic start después le asignamos un nombre a esta aplicación él le voy a asignar el nombre de cámara después el tipo de aplicación el framework que vamos a utilizar que será angular y después la arquitectura o el componente que nos ayudará a compilar la aplicación más adelante qué vamos a hacer en este momento pues sólo esperar a que finalice la descarga de todos los archivos y enseguida cargar el proyecto dentro de visual studio code para comenzar a agregar código fuente en este momento se ha descargado ya todos los paquetes me han marcado algunas advertencias pero a final de cuentas me indica que hay cero vulnerabilidades bien y ya más adelante veremos si nos deja avanzar parece ser que con esta nueva versión de no nos marca ya esa esa advertencia bien en este momento ya hemos finalizado la creación del proyecto que es lo que sigue pues tenemos que cargar esta carpeta de proyecto en el visual studio code para que sea más cómodo trabajar sale entonces cerramos esta terminal sin antes saber en dónde estábamos yo estoy en esta carpeta y obviamente mi proyecto se llama cámara perfecto perfecto ahora abro el visual studio code voy a cargar la carpeta aquí desde el menú open folder después navego hasta donde yo tenga esa carpeta del proyecto y es la de cámara le doy en aceptar y listo ya tendré el código fuente aquí disponible en el visual studio code que es lo que sigue lo que sigue lo que sigue es agregar algunos elementos de las aplicaciones web progresivas o sea si necesitamos utilizar la cámara ya sea en un dispositivo perdón en una computadora o en una laptop pues tenemos que habilitar ahí algunas configuraciones para que la aplicación que se ejecute sin detalles en un navegador de internet entonces vamos a abrir aquí la terminal dentro de visual studio code nos vamos aquí a la cinta de opciones el menú nos vamos a terminal new terminal y lo que sigue en este momento es ejecutar el siguiente comando justo aquí en la parte inferior npm install arroba ionic pwa elements presionamos enter esperamos a que finalice la descarga de los archivos y enseguida vamos a trabajar ya con la importación de un fragmento de código justamente de este paquete ya ha finalizado que es lo que sigue lo que sigue es abrir un archivo llamado main.ts que es un archivo de configuración global si que vamos a encontrar aquí dentro de la carpeta src justo aquí main.ts en la parte superior donde se encuentran las importaciones agregaremos la siguiente línea de código import y esto bueno después vamos a ver por qué tenemos que agregar esta esta estructura de código hasta el momento pues como que todavía no tiene mucho sentido pero conforme vayamos avanzando se percatarán que cada una de estas importaciones nos agrega funcionalidades dentro de la aplicación bien una vez que agregamos ello vamos a agregar también una línea de código aquí en la parte inferior para definir el método define custom elements define custom elements y vamos a pasarle como atributo a este método la cláusula la cláusula window guardamos los cambios y enseguida lo que debemos hacer es correr nuestra aplicación entonces ejecutamos el comando aquí en la terminal ionic server presionamos enter y ahora lo único que debemos hacer es esperar a que finalice la compilación de todos estos paquetes pero mientras tanto podemos comenzar a trabajar con las con los tabs de nuestra aplicación y es que esta aplicación al ser de tipo tabs valgase la redundancia pues trabaja con al menos tres pantallas cada una de las pantallas la conocemos como tabs entonces se sugiere que trabajemos ahí con el primer tab para que ahí mismo se muestre la la galería y la captura de fotos aquí tenemos un detalle el problema que aparece es porque en la parte superior nos está faltando una e la agregamos guardamos los cambios y lo que hace ionic es que va a retomar el proceso que tenía entonces en este momento ya está compilando tenemos que esperar todavía y les comentaba por el momento podemos ir directo al a los recursos o sea al código fuente de la aplicación para que comencemos a trabajar tenemos una carpeta llamada tabs si la abrimos van a verificar que se encuentran tres tabs tab 1 tab 2 y tab 3 que corresponden a cada uno de los botones que se encuentran abajo de la pantalla de la aplicación yo quiero que la cámara aparezca en el primer tab 2 o sea que sea la primera que yo vea entonces aquí voy a colocar un icono de cámara así es la nomenclatura para agregar los iconos y aquí le voy a colocar cámara listo tengo que esperar a que finalice la compilación para verificar esos cambios pero por el momento ya estamos realizándolos aquí bien solo he modificado el primer tab y ahora me dirijo al primer tab o sea la carpeta que se llama tab 1 si modifico el tab 1 me tengo que dirigir a la carpeta respectiva del tab 1 aquí tenemos un archivo también llamado tab 1.page.html los archivos html son aquellos archivos donde vamos a mostrar información ya sea información estática como textos colores o información dinámica que venga desde una base de datos o la interacción con los servicios bien vamos a eliminar la parte superior de este tab si realmente no la vamos a necesitar aquí a menos que la quieras conservar y aquí vamos a quitar también todo el contenido todo esto al tab 1 para que solamente nos quede ion content bien dentro del ion content lo que vamos a agregar es un botón ese botón lo vamos a crear de tipo flooding action button o sea es un botón flotante que va a estar en la parte inferior pero bueno ya se está ejecutando aquí la aplicación vamos a pasarla a este lado de la pantalla y justo aquí es en donde ustedes pueden ver ya el resultado de dicha compilación tarda algo dependiendo de la cantidad de memoria ram que tengamos la versión del node son varios factores que afectan allí si actualizamos la aplicación ustedes verán en este momento que el tab 1 ya tiene una cámara y aquí todavía tenemos el contenido tab 1 cuando ya no debería estar vamos a guardar los cambios y cada vez que presionamos control s en el editor de código lo que va a suceder en el navegador es que nos va a refrescar los cambios casi en automático hay que esperar 2-3 segundos para que se reflejen allí dichos cambios pero lo está haciendo y bien si ustedes verifican en este momento ya no tenemos contenido en el tab 1 si nos pasamos al tab 2 aquí sigue teniendo tanto el toolbar o sea la parte superior como el contenido central nos pasamos aquí a esta área que es en donde debemos continuar y vamos a agregar la estructura para el ionfab este ionfab va a recibir un botón y ese botón lo definimos a través de la estructura ionfab bien ahora yo quiero que ese botón aparezca con un icono le agregamos el icono ion icon ahora para los iconos tenemos que ir al sitio oficial de los iconos de ionic pero bueno eso ya lo pueden consultar con calma le voy a agregar un nombre que será el de cámara para que aparezca el icono de una cámara ahora vamos a verificar en qué lado queda si es que está en la parte superior vamos a tener que ponerlo en la parte inferior tenemos dos guías podríamos llamarlo así que es la guía para alinearlo de forma vertical y de forma horizontal si lo queremos de forma vertical entonces agregamos el parámetro vertical después la posición donde lo queramos y después el otro atributo que es horizontal aquí vamos a colocarlo de forma centrada guardamos los cambios y lo que sucederá en este momento es que se pasará a la parte inferior ahora que necesitamos está tapado vamos a ponerlo ajustado o sea que se ajuste ahí a la pantalla ponemos un slot la propiedad de slot y ponemos un fix guardamos los cambios y justo en este momento va a aparecer ahí en el centro si tú lo quieres a un lado pues es cuestión de cambiarle por ahí algunas propiedades vamos a probar la propiedad right que es de forma horizontal perdón si de forma horizontal y veremos en donde aparece aparece aquí creo que queda mejor de forma centrada tendríamos que trabajar ahí con algunos estilos del css para lograr que quede en el lugar que nosotros queramos bien por el momento lo podemos dejar así ahora que más necesitamos pues vamos a empezar a trabajar con la funcionalidad de tomar fotos hasta aquí esta primera parte de este video tutorial vamos a empezar a trabajar con la funcionalidad de tomar fotos